315. El 46% de la ciudadanía mexicana está disgustada con la democracia, según señala una encuesta publicada por el Grupo de Economistas y Asociados, en colaboración con el Grupo de Investigaciones Sociales Aplicadas. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ya dio a conocer la fecha de inicio de veda de cualquier especie de camarón en los litorales del Océano Mexicano, y esta será a partir del 20 de marzo. Jóvenes en Guatemala subieron a un volcán sin medir las consecuencias para grabar videos. Los viajeros compartieron en redes sociales su travesía, y en las imágenes se pueden apreciar cómo las personas están demasiado cerca al volcán de fuego en Guatemala que se encontraba en erupción. Los videos lograron su objetivo y se viralizaron, mientras que los jóvenes aún no son identificados por las autoridades. Esta y más información en elvanguardia.com